Estamos trabajando bastante bien, con mucha responsabilidad y mucho sacrificio. Los chicos realmente están trabajando en doble turno en varios días. Así que bueno, estamos tratando de ponernos a punto para arrancar el campeonato de la mejor manera, ya que es un torneo muy complicado, muy duro. Todos los equipos se están reforzando. Hay muchos equipos del argentino C que seguramente van a dejar los refuerzos. Así que bueno, este año va a ser complicado. Vamos a tratar con los jugadores que tenemos en el club y algún par de refuerzos, igualar a los demás y tratar de sumar puntos para la cosecha de San Martín que realmente lo necesita. Mario, te toca un año con una responsabilidad enorme. Llevar el equipo adelante, teniendo en cuenta que hay que tratar de sumar por el tema del descenso también. Sí, es una responsabilidad bárbara dirigirse al Martín, uno de los grandes equipos de la liga. Pero bueno, este año estamos un poco, digamos que complicados con el tema del descenso. Pero bueno, vamos a tratar con todos los chicos que han vuelto, con todos los chicos del club que jugaron el año pasado. Y como te decía recién, con algún refuerzo que ya está confirmado y alguno que puede llegar a venir, afrontar de la mejor manera los torneos de la liga. ¿Con cuántos jugadores hoy contás para trabajar? Después hablaremos de los refuerzos. Pero me refiero a los chicos que volvieron y además a los que ya se viene trabajando que son lentamente del club. Sí, estamos trabajando con alrededor de 38 jugadores, todos jugadores de primera y reserva. Así que bueno, estamos muy tranquilos porque los jugadores con los cuales estamos trabajando son todos chicos que han jugado, que son del club y que bueno, que viste que por ahí hay muchos jugadores y algunos que por ahí no han jugado nunca. Pero estos chicos ya son jugadores que han estado en primera y en reserva. Así que bueno, tenemos que acoplarlos a los refuerzos a los demás jugadores para hacer un buen papel. ¿Cuántos son y quiénes son los refuerzos, Mario? Por ahora está Luis Di Santo, que es un 9 de Río Cuarto. Hay un chico de Buenos Aires, Alexis Cabrera. Y bueno, en estos días se estaría incorporando por el tema de los papeles y eso Neyem Salinas, que es un volante de Mendoza. ¿Partidos amistosos por ahora? Por ahora no estamos organizando nada porque esta semana es una de las semanas más duras. Hemos hecho el lunes doble turno, anoche simple turno, hoy de nuevo doble turno, el viernes también. Y bueno, así que es una semana muy dura, lo vamos a dejar de cansar el fin de semana, después vamos a bajar las cargas la semana que viene y ya vamos a ver algún amistoso para después. Por último, si me permitís hablar de un puesto, hoy contás con 3 arqueras, no hay que decidirse por uno. Sí, gracias a Dios tenemos 3 arqueros de acá del club. Bueno, el que esté mejor va a jugar. Guille está poniéndose de la mejor manera ya que viene por ahí una inactividad de 6 meses, un dolorcito que tiene en la cintura. Gabi viene de jugar la final con San Basilio y Pedro que atajó todo el año. Así que bueno, veremos quién se queda con el puesto. También lo tenemos a Marquitos Aria que también atajó y lo hizo de la mejor manera. Es un chico también de las inferiores, así que bueno, vamos a tener 4 arqueros para ver quién se queda con el puesto. Gracias.